Oración Espiritual Has venido a visitarme, como padre y como amigo, Jesús, no me dejes solo Quédate, Señor, conmigo, por el mundo envuelto en sombras, voy a rar de peregrino, dame tu luz y tu gracia Quédate, Señor, conmigo, en este preciso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte Quédate, Señor, conmigo, acompáñame la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo Quédate, Señor, conmigo, declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte Quédate, Señor, conmigo, en la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos Quédate, Señor, conmigo Amén Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta Quédate, Señor, conmigo, en el gozo, si te parezco y en el gozo, si te parezco, 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 si te pare